Saludos, bienvenidos a Noticias de México. Vaya egoísmo, el PAN pide suspender donación de vacuna al extranjero. Víctor Fuentes Solís, senador del Partido Nacional del PAN, pidió al gobierno de México dejar de donar vacuna contra el COVID al extranjero hasta que se concluya la vacunación en México. El panista reprochó que menos de la tercera de la parte de la población ha sido más vacunada contra el COVID. Además, un gran, enorme desconocimiento afirmó que las niñas y niños se han convertido en población en riesgo inminente por el creciente regreso a clases presenciales, ya que en las últimas semanas los contagios dentro de los centros educativos han ido aumentando. México ha sido reorganizado por ser un país líder de esta región, por lo que en este momento puede garantizar el derecho humano a la salud. Los más de 42 millones de niñas y niños y adolescentes, que representa casi el 34% de nuestra población, destacó y pidió al gobierno federal y a la Secretaría de Salud que permitan a los gobiernos estatales gestionar la adquisición de lo biológico contra la enfermedad a fin de completar la dosis que garanticen la protección de las y los mexicanos. El legislador panista no quiso reconocer el avance en campaña. El legislador panista no quiso reconocer el avance en campaña.